...que se reescribió en tres ocasiones, pero quedó bacana. Es la canción Dante's Reemption, la que le da el nombre al disco. Mi socio le da, dice que es una obra maestra, y le creo. Yo digo que es una ópera prima, y ahí estamos. Dante's Reemption para ustedes, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Un aplauso para ellos.